Hola a todos y bienvenidos un día más a mi curso de inglés online. Hoy hablaremos sobre la diferencia entre without and with now. Bueno, la diferencia es única, básicamente. Antes de nada deciros que las dos palabras significan sin. Y eso, la diferencia es que without se usa delante de un verbo y with now se utiliza delante de un sustantivo. Así que una vez dicho esto, os voy a poner dos ejemplos con cada uno y daremos por zanjado este tema que he decidido incluir en mi curso de inglés online pero no es nada difícil ni nada del otro mundo. Así que vamos con los ejemplos. A ver, empezamos con without. Without saying anything. Sin decir nada. Without, delante del verbo. El verbo como va detrás de without, pues lo colocamos con ing. Without drinking alcohol. Sin beber, alcohol. Igual, drinking, va detrás, bueno el verbo drink, que es beber, va detrás de without. Sin beber, alcohol. Con lo cual le ponemos ing. Seguimos por aquí, with now, with now alcohol. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño inciso y deciros que es más fácil, más habitual, perdón, encontrar sugar free, alcohol free, en lugar de with now alcohol. Esto está correcto, pero no es habitual escucharlo y decirlo. Pero bueno, para el ejemplo que yo quiero poner, nos vale. Y para terminar, decir with now intention, intention. Es un sustantivo y va detrás de with now. Pues nada chicos, esto es todo. Como veis es un tema muy fácil y que una vez sabido cuándo utilizarlo, pues seguramente no tengáis ningún problema. Así que nada, os dejo, seguiré subiendo más vídeos en inglés, en alemán, vídeos sobre videojuegos y receta de cocina. Así que si os cuestan esos temas, espero que os suscribáis a mi canal, que le deis al like y que contactéis conmigo para cualquier duda que tengáis. Venga chicos, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.